Buenos días, y bueno, esto es por la celebración, se fue el sábado 3, día de la discapacidad, lo teníamos programado para el día de hoy, una actividad aquí también, y el tiempo nos jugó una mala pasada, así que tuvimos que pasarlo. Están, bueno, tenemos una burga, ¿no? Exactamente, la escuela tiene el corazón murguero, que es la burga de la escuela, por los jóvenes, por los profes de música, que es la que está a cargo de la burga. Así que bueno, aquí venimos para compartir con las comunidades de Ancunes esta celebración que fue el sábado 3, el Día Internacional de la Discapacidad. Muchísimas gracias. Que tengan buen día, gracias. Bueno, gracias a ustedes.